Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video nuestro que es tu canal de Mike con Mil Voces El día de hoy les vengo con un pequeño duelo de voces entre yo y mi estimado amigo Luis con Madres Así es que comenzamos Mickey Mouse La primera de las voces que yo voy a hacer es la voz de Don Cangrejo que más o menos sería así Bob Esponja, Calamardo, ¿dónde está mi millonésimo dólar? Calamardo, Bob Esponja, soy Don Cangrejo del Crustáceo Cascarudo Si la gota de lluvia fuera mi caramelo, me encantaría estar allí, yo soy Barney, el dinosaurio Muy buena la invitación de mis amigos, la segunda que voy a hacer es la voz de Homero Simpson A ver, ¿qué tal me sale? Mi niño desde Sinaloa, Macetlán, Guasave, Sinaloa, Fierro, hija Vete con el hombre que te da pura riqueza, porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Uy, muy buenas sus imitaciones hasta ahorita, los invito también a que visiten su canal de Luis con Madres Mi siguiente voz es la voz del señor Valentín Denizal, a ver qué tal me sale A ver si me sale mejor, pues este, que él, porque también la va a imitar, ¿verdad? Más o menos sería así Vete con el hombre que te da dinero, perlas brillantes, casa y carro nuevo Para qué me quieres si no valgo nada, y conmigo vive durmiendo en el suelo Vete con el hombre que te baña de oro, aunque no te quieran, como yo te quiero Guerro ahí quedó, si como se agrupa, mi gente, Guasave, hija Iván Sebastián No, no es que extraña tanto el dulce de tus ojos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí Bueno, mi siguiente voz, mi siguiente voz es la señora del Vicente Fernández, que más o menos sería así Mire, mijo, le voy a cantar una canción que dice, más o menos así Donta, mijo Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia Ay, del abismo Le hice una traición Alguien me amaba Y ahora mi corazón Siente lo mismo ¿Qué tal se siente? Corazón Ahora sí Te pegaron Mire, mijo, le mando un saludo a su compa el chente Ese es mi hijo Yo pa' qué quiero la tumba si ya me enterraste en vida Vamos con lo que sigue Topollillo Y es el besito De las buenas noches Hasta mañana Si Dios quiere Que la pase bien Llegó la hora De acostarse De soñar También Porque mañana Será otro día Hay que vivirla Con alegría La siguiente de mis voces Es la voz Del señor Freezer Pero recuerda que si este video te ha gustado Por favor apóyanos con tu like Suscríbete al canal Activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de los videos Es gratis La siguiente voz es Freezer Y sería así Hola que tal Bueno vamos con la siguiente voz Vicente Fernández Como dice cariño Pero yo lo diré Que siguen Que siguen Están más cañonas La neta Sin son Homero Basta Estabas en el canal De Michael Mil voces Tengo un poquito de respeto Muy buenas Ven que están buenas Las invitaciones Amigos No les he hecho mentiras Visiten su canal Luis con madres O con madre Luis con madres O con madre Algo así En la descripción va a estar Mi siguiente voz Es la voz de Kiko De la serie El chavo del ocho Que más o menos Sería así José José Con mucho cariño Con mucho respeto Cuando un abrazote Al canal De Luis con madre Y al canal De Michael Mil voces Un poquito De cuando Cantábamos Bonito Que triste Fue decirnos Adiós Cuando Nos adorábamos Más Hasta La golondrina Que emigrón Presajeando El final Bien Les estoy diciendo Que están buenas Sus invitaciones Espero que les esté gustando El video Apóyanos con tu like Mi próxima voz Es la voz De capitanazo Del mismo Actor de doblaje Que hace la voz De Freezer El señor Gerardo Relleros El cual Envió Un saludo Y mis más sinceros Respetos Y sería más o menos así Hola que tal Chiquitos cachondos Traen su topper Porque les voy a dar Para llevar Mi nombre es El capitanazo Mueble Morocha Donde está la casa De los dibujos Así es Soy capitanazo Y les vuelvo a decir Me encantaría Que fueran Refrigerador Para meterle Hasta Hasta la carne El hadar A congelar Mi nombre es El capitanazo Nos vemos Chiquitos cachondos No olviden su topper Porque les voy a dar Hasta para llevar Haz el siguiente video Amanda Miguel Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastra siempre El dolor Me matas En cada voz Mi siguiente voz Mi siguiente voz Es la voz De nada más Y nada menos Que Ryuk De la serie Llamada Death Note Si no la han visto Véanla Está genial Death Note Que sería más o menos así Hola humanos Les saluda Ryuk El Shinikami ¿Sabes Light? Los humanos Son mucho interesantes Saben Mucha gente dice Que un Shinikami No puede anotar Por voluntad A alguien En su libreta Pero ¿Saben qué? Si no se portan bien Yo los anotaré En mi Death Note Saben Los humanos Son muy interesantes Al igual Que los Shinikamis Diego Verdaguer Tú Eres la ladrona Que se rompó El corazón Que yo guardaba Para mañana Mi corazón Es delicado Y hay que estar Hoy en cuidado Trátalo bien Si los cuidados Cuidame Quieres Bésame Mi mamá Mi mamá Si Oh No 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 Mi siguiente voz Es la voz de Goku A ver que tal me sale Que más o menos Sería así Hola Soy Goku Freezer Kame Aaaaaa Hola amigos Soy Goku Y les envío un saludo Krilin Gohan Tenshinhan Freezer Nos vemos Soy Goku Y vengo por su Goku Ok no Vamos al siguiente video López Dorigan Y bueno Y bueno déjeme decirle a usted Hasta noche Que el noticiero Y déjeme decirle Que también en Youtube También hay muchas famosas Miren usted Como Michael Michael Milbos Y déjeme decirle a usted El señor Luis con madre Suscríbase a su canal Y déjeme decirle a usted Y bueno Mi siguiente voz Mi siguiente voz Este duelo está siendo intenso Está chido Si tú también quieres colaborar conmigo En un duelo de voces Contáctame en cualquiera de mis redes sociales O coméntame Quiero un duelo de voces contigo Amistoso Lo hacemos simplemente para divertirnos Mi siguiente voz Es la voz de Chabelo Que sería más o menos así Chabelo Gracias señor Aguilera Muchas gracias Por acompañarnos Cuate Por acompañarnos Señor Aguilera Bueno Bueno amigo Mi siguiente voz Mi siguiente voz Sería la penúltima Verdad Es la voz de nada más Y nada más y nada menos Que del Rubios Oh my god Que sería más o menos así Me parece bien Me parece bien Muy buenas Muy buenas Creaturitas del señor Muy buenas Que tal tíos Como está vosotros Bueno Os saludo al Rubios Y os quiero mandar un saludo Estoy diciendo que estamos aquí Con Manker Y bueno Vamos a cantar Que dice Suscríbete Y dale al like Si quieres Suscríbete Muy buenas Bueno vamos a dejar Estamos aquí En un nuevo gameplay Esto que es Minecraft Y bueno Estamos en el Fortnite O el Fortnite Como se dice Bueno El Fortnite Vamos a ver el próximo video Chao Busca el siguiente video Juan Gabriel Yo 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 necesito un buen amor Porque ya no aguanto más Veo la vida Veo la vida Veo la vida con dolor Y alguien que me quite esta Y esta soledad Y ya para finalizar Mi última voz Es la voz del escorpión de helado Que más o menos sería así Todo culero Les saludo a su pinche dios El escorpión dorado El santo patrono De las putitas Y de los culeros A huevos Y nada pinche No pinches manos Es plena pinche jugosidad En este pinche canal En estos dos pinches culeros Del pinche May Con mil voces Y el Luis con madres A huevos Les mando un saludo Su santidad Su divinidad El santo patrono De las putitas Y de los culeros El escorpión dorado Peluchan a las tuchas putos Y pues bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Así que le esperamos Que le hayan pasado Un bonito día Un bonito atardecer Un bonito anochecer Una bonita madrugada Que Dios te bendiga Con mucho cariño De tu amigo Luis con madre Y de tu amigo Michael mil voces Que Dios te bendiga Nos vemos en el próximo video Shibri World Bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Si fue así por favor Déjame tu like Suscríbete al canal Tanto de mi amigo Luis con madres A mi canal Michael mil voces Activa las campanitas Las de notificaciones De ambos canales Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Y te quiero invitar Que si tu también Quieres hacer un pequeño duelo De voces conmigo Me puedes comentar Yo te respondo Yo te respondo Lo más rápido posible De hecho Trato de dar like Dar corazón Y responder a todos Y cada uno De sus comentarios Esto quiero aclarar Que lo hacemos Para divertirlos Ustedes No buscamos ver Ni quien es el mejor Ni quien es el peor Tu mismo vota Tu mismo comenta Quien tu crees que ganó Quien lo hizo mejor A quien le pareció mejor La voz Vale Así es que bueno Espero que les haya gustado Lo hacemos por diversión Para divertirlos Ustedes también Y bueno también Para crear más contenido Diferente en nuestros canales Le doy las gracias A mi estimado amigo Luis con madres Por haber colaborado conmigo Y nos vemos En un próximo video Chao